Día tras día los meses se van No sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día una espera sin fin Ya tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño Me haces falta mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va Junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van Sé que ya nunca jamás volverás Cómo te extraño Me haces falta mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día los meses se van No sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día una espera sin fin Y aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño Cómo te extraño Día tras día los fines jacoda Y de nuevo 무착be Día tras día los meses se van Y de nuevo τον pueblo Visto en la espera sin fin Gracias por ver el video.